porque hablando se entiende la gente un programa que te hará reflexionar y si desde lo que te dices y le dices a los demás esto es desde el cuarto piso con carla trap bienvenidos y bienvenidas comenzamos qué tal el calor no inventen así mi casa está como si estoy en cancún o en acapulco a ver voy a empezar por el título primero saludarlos porque usé este término de mujer florero hombre proveedor bueno no tiene esta connotación pero mujer florero lo sentía agresivo y platicando con mi invitado le sucedía lo mismo entonces voy a hacer una acotación diciendo que esta no es una postura que tenemos ninguna de las tres personas que estamos en el programa porque a veces creen que si hablo de algo es que ya lo estoy defendiendo sosteniendo o incluso simplemente es un debate entonces eso es importante la mujer florero es esa mujer que funciona porque ocupa un papel de ornamento en el rol de pareja el hombre proveedor bueno en esta historia de la evolución del hombre el hombre que sale casa la hembra queda a cuidarse a la manada el hombre provee el alimento esto evoluciona la casa las mujeres se quedan cuidando a los chiquitos por lo menos mientras crecen y el hombre es el que sale y se gana el sustento sin embargo en los últimos años hemos tenido una evolución en los roles quisiera empezar con mis entrevistas y mis entrevistas siempre estoy con entrevistas y estadísticas hay unos números que me impresionaron para el 2022 en el cuarto trimestre de este 2022 en méxico teníamos según el inegi 128.9 millones de personas de las cuales 67 millones son mujeres el 52 por ciento de la población ahora de esta población quién es económicamente activo cuatro mil quinientos catorce cuatro millones quinientos catorce mil cuatrocientos setenta personas de las cuales fíjense bien 44 por ciento lo da la mujer 55.6 por ciento los hombres yo ahí es donde me empecé a preguntar pues cuál florero no sería muy poquita las mujeres floreros en ese porcentaje hay una parte que es muy interesante que es la informalidad laboral muchas mujeres tienen o tenemos negocios o formas de entrada en donde no están declarando impuestos y entonces se consideran todo esto en trabajos informales para el 2023 fíjense bien 53 de cada 100 mujeres trabajan y de los hombres 74 de cada 100 en el 2023 en el último censo varones como jefe de familia 21.2 millones y las mujeres como jefas de familia representan 6.9 mil entonces los números están cambiando evidentemente yo quise invitar hoy a alguien muy especial de una trayectoria que me llamó muchísimo la atención y me pidió me pidió sí que lo pusiera sin títulos a mí no me gustó eso de que fuera sin títulos entonces cuando tengo ya javier ortiz que me encanta porque le digo me mandas una semblanza ningún cargo no como si ningún cargo fuera a hacer de sus servicios por ahí ojo tiene un título de psicólogo dice sí tengo un título de psicoterapeuta de psicosintestista coach ontológico coach de negocios una que otra certificación o diploma porque me resulta sumamente arrogante en los títulos de lo único que me siento orgulloso es de haber llegado a los pasando los 60 con cierta experiencia de vida y una gran familia no sé si puedo tener por aquí a javier en pantalla beto con la corazón de melón que gusto tenerte aquí gracias carlos igualmente no me salvé de que dijeras todo eso mira pero bueno ya ya pasó así es bueno lo tenía lo tenía que decir porque te voy a decir algo muchas veces los que están aquí conectados pues lo que quieren saber es cuál es el corte o el enfoque que le vamos a dar a la charla y quisiera que me dijeras un poco qué es un coach ontológico porque yo lo sé bien hemos entrevistado hace algún tiempo a otro coach ontológico pero no todo mundo tiene idea de que no sé si podrías nada más así decirnos algo pues mira la verdad es que el término ontológico se refiere al ser y el término de coach antológico creo que lo dijo uno de los fundadores que es el que tiene que ver con un modelo de cambio en donde aparece un observador una situación cual cualquiera que sea que va a buscar un resultado si el resultado que obtienes a través de las acciones que estás haciendo te dar ya lo logran lo que quieres ahí le sigues pero si no vas a hacer un cambio en la persona entonces un poco se refiere a esto este modelo en el cual para conseguir un cambio no solamente tengo que hacer cambios en mi hacer no solamente tengo que hacer cambios en en alguna acción en particular sino tengo que mover al ser que soy tengo que ser un observador diferente me tengo que convertir en otra persona nueva que sea capaz de ver algo diferente para poder alcanzar el resultado que busco el resultado que espero es a lo que se refiere lo ontológico bueno además que no me hubieras dicho que me ibas a preguntar eso entonces si siquiera te lo puedo decir con más este con más detalle pero en resumidas cuentas es eso ahora luego empezó mira ahora ya hasta me da pena decir que soy coach porque hace 12 años que me certifique o que estaba en esto tenía un sentido y era como una un oficio nuevo y el que sea ontológico era una cosa así como un plus que teníamos algunos coaches que tenían un respaldo de una gran escuela de la escuela de newfield y en fin nos prometieron que cuando enseñáramos nuestro diploma en las empresas nos iban a pagar el doble te voy a confesar que a ninguna empresa le he enseñado mi diploma ni creo ni he sabido de nadie que saque su certificado para promoverse como coach o como coach ontológico como coach de negocios como coach de vida y familia y ahora hay coach de todo entonces respondiendo a tu pregunta por ahí va sí es que me interesaba que lo que lo mencionáramos porque bueno además de ser psicólogo esta parte no del estudio del ser humano y además en este tema que bueno ahora estamos hablando del rol de la mujer y del hombre en la familia que me parece que tiene que ver mucho con la posición que ocupa la mujer ahora en el campo laboral y que esto cambia completamente la estructura de la familia además eres coach de negocios entonces me parece redondita tú tu aproximación tu edad que conste que no la dije pero que tienes como esta trayectoria de vida que a mí me parece que mucha gente joven necesita personas con esta madurez y con esta experiencia para poder entender muchas cosas y muchos cambios me parece que si llevas ahí una ventaja de perspectiva sí bueno dijiste 70 y tantos no son tantos son 71 este año cumplo 72 entonces a mí no me hace mucha diferencia 71 72 o 79 la verdad es que me da exactamente lo mismo porque la verdad es que yo me considero un ser en proceso entonces me da lo mismo estoy en proceso y voy a seguir en proceso hasta que me muera entonces ojalá que ojalá no tengo muchas ganas de morirme todavía pero cuando me toque me toca y ya oye dije 60 y tantos o sea dije pasando los 60 y pico creo que javier ya te me descongelaste pero no dije 70 y tantos 60 y tantos y la verdad es que me siento me siento muy contento no 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 cambiaría mi edad por ninguna otra la verdad es que algunas cosas las hubiera hecho diferente tal vez pero pero gracias a eso que hice hoy soy el que soy y estoy contento con el episodio antes de que entremos en el tema al que hoy bueno nos hemos hemos estado discutiendo y platicando mucho en torno a este tema créanme estoy contenta de tenerte aquí me gustaría que antes le platicarás un poco a nuestra audiencia que tú trabajas más con milleniales o sea eso me encanta porque claro javier me decía como qué tipo de personas te siguen o qué edades y yo le decía pues como cuarentones cincuentones y muy curiosamente me dijo es que yo estoy más cercano a los más chavos cierto cierto mira yo creo a mí me pasa que si de alguna forma tengo más fuimos ya regresé beto nos estamos yendo mucho en los programas tenemos que revisar eso porque ser y van tres programas que nos pasa esto no sé que sea ya estamos ahí de nuevo javier me decía si es una cuestión no 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 es que no sea que se se deba realmente pero si tengo mi coach y más joven tiene veinticuatro años es un tipazo sabes que 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 madurez que que con qué gusto lo veo porque digo o sea si si realmente estás con esta hambre de cambiar con esta hambre de conocer a esta edad normalmente eso se tiene a los 30 años pero bueno desde este de esta edad hasta los 35 tienen como una apertura después de los 35 ya cerca de los 40 no es que no la tenga pero digamos que es diferente personalmente mira te digo la verdad tengo tengo una hija milenial y tengo dos hijos con mis dos hijos tengo muy buena relación pero no tan no 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 tan suave digamos o no tan espontánea como con la marchava si yo creo que están más abiertos al cambio entonces a ver vamos a regresarnos a estos cuarentones cincuentones que yo creo que lo hablábamos no javier somos como una generación que le tocó el tránsito cambiar como de un de un modo que veníamos viendo de los padres y de los abuelos a un modo que el mismo tiempo la pandemia nos empezó a hacer cambiar aunque no quisiéramos si pero yo creo que la pandemia ya los ya los agarra más maduritos yo lo que creo es que hay que entender que los que son entre 40 y 50 son hijos de mi generación son hijos de baby boomers sí y los baby boomers tenemos pues como una serie de características porque somos hijos de la generación anterior que no estaban tan pegadas como las de ahora 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 los milenials y los centenials en pocos años son tienen como atributos bien diferentes pero no en los años anteriores no era así y voy a empezar a responderte la pregunta la primera pregunta que me hacías porque viene al caso con esto de las generaciones espérate pero diles cuál es la pregunta porque la voy a decir venga dime dime la pregunta no no bueno yo le preguntaba a javier y desde la otra vez que estábamos conversando que es una delicia como como había sido su educación con respecto a los roles que se jugaban en la pareja porque si yo entiendo a javier pues obvio me entiendo a mí javier está de la edad de mi mamá y yo creo que de la de muchos que nos están siguiendo cómo fue esa educación javier mira justo este es parte de algo que no que nunca me esperé cuando yo me casé más o menos joven tenía 22 años pero tuve a mi hijo a mi primer hijo a los 25 y estaba yo emocionado con mi hijo y entonces de pronto todavía en el hospital me tocó o me lo pasaron y lo cambié o sea le cambié el pañal y mi papá estaba por ahí dijo cómo pero tú le vas a cambiar el pañal y dije sí que tiene o sea como que para mí era algo normal era algo que padre que le cambia el pañal no para él fue como como escándalo o sea para mi papá que alguien recogiera su plato de la mesa y lo llevara a la cocina era algo inaudito o sea algo que no debía ser mucho menos la cama o sea creo que hacer la cama nos dejaban porque cuando estábamos en los Boy Scouts no debía ser parte de una de las especialidades era ayuda en casa y la ayuda en casa la ayuda en casa permitía de hecho parte de esto hacían pues te hacían como la prueba de que supiera extender una cama y hacer un huevo estrellado esa era esa era la ayuda de la especialidad ayuda en casa consistía en eso pero aparte de esas dos cosas digamos era mal visto que alguno de los de los hombres de los hombres de la familia tuviera algún tipo de comportamiento de estos que eran de mujer es que eso es cosa de las mujeres era era mucho y no solamente en mi papá sino en la en esa época me acuerdo algunos amigos que también su papá decía no no pero es que eso es cosa de las mujeres déjala eso es para que ellas lo hagan y algunas cosas y algunas cosas no es que no es que tuviera que ver con algo despectivo ni nada pero era algo como muy de género o sea para ellos así era y se veía medio regular o mal que alguien tuviera un comportamiento que no fuera como específicamente el rol y te voy a decir algo mira te voy a contar una cosa algo que yo por alguna razón tuve mucho interés desde más o menos de esa edad joven de la meditación y el yoga y que yo hiciera yoga despertaba las más grandes sospechas de mi de mi masculinidad entiendes porque como o sea como porque haces yoga eso es de eso es de mujeres y así como eso muchas cosas que ha que han ido cambiando y han revolucionado o sea hacer una un ascenso a una montaña como listas igual era cosa de hombres y hoy hay mucho más mujeres que están subiendo a las montañas que hombres bueno en fin es lo que te quiero decir es como como que me ha tocado aguanta creciste con esto los que fuimos educados por baby boomers crecimos con eso de alguna manera aunque hemos vivido los cambios estos que van ahora cada vez de veras más rápido y los hijos nos educan qué pasa con este cambio de roles cuando tú eras el hombre que no hacía cosas de mujeres cuando eres el proveedor y aquí estamos hablando ojo no desde javier y su vida sino javier y su mirada de psicólogo de coach y de etcétera qué pasa cuando el hombre proveedor pierde esta fuerza por la razón que sea por te voy a enumerar las que hay últimamente por desempleo porque muchas mujeres han ganado terreno en el campo laboral y a veces ganan más que los esposos y ahí viene un choque o tres somos la generación con más porcentaje bueno con el porcentaje más alto de divorcio entonces el hombre le tiene que entrar yo conozco papás que se han vuelto mejores papás a raíz de que se divorciaron y tienen que empezar a hacer labores que en su vida hacían como de desayunar recoger hijos checar tareas etcétera etcétera qué pasa cuando este hombre pierde esa esta posición de poder porque si es una posición de poder pues mira yo no sé exactamente la parte ya de un chavo de 40 o 50 qué pasa yo lo que sí te puedo decir es que en mi generación y no solamente yo como que este cambio de eso no se hace porque es de mujeres no no lo hicimos lo pudimos sacar muy rápidamente de nuestra vida creo que no muchos de nuestros hijos nos vieron o fueron testigos de que los cambiábamos los llevamos a la escuela y que no era nada más la mamá entonces por ahí por ahí hay un par hay un tema y luego el tema de la de la pérdida de empleo de la pérdida de la parte productiva yo creo que es un tema tema que abarca varias esferas del ser humano y por lo tanto si es una cuestión que afecta particularmente al hombre porque independientemente de que somos una familia y los dos no vamos a lograr etcétera hay una parte del hombre que su identidad es la de proveer o sea él se siente o sea como como parte de su ser responsable de la proteína de la proveeduría de la familia y en el momento en el que no en el que no estoy pudiendo lograr eso en lugar de verlo solamente como algo anecdótico como algo que es una cuestión circunstancial y que lo podemos resolver entre los dos tomamos que hagamos un acuerdo juntos y vamos a ver cómo podemos ahorrar para hacer algunas cosas en fin tomar cambios de la vida en todos los días en lugar de eso si hay una parte en donde lo que te pega psicológicamente te pega un hombre falta de poder la falta de capacidad de de generar ingresos entonces si cuesta mucho trabajo y hay que realmente trabajarlo mucho porque hay una aunque si hay toda una estructura que no solamente es generacional de una a otra sino que tiene que ver con 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 pues como con algo más 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 hondo digamos con algo mucho más cultural de ancestral y ahora ahí te va el cambio hoy al lado de la mujer la mujer que bueno es que yo digo cuál liberación o sea porque ahora nos muchas nos encargamos de la casa de seguir cuidando a los chavos pero además de trabajar pero además de querer ser empresarias pero además de querer hacer ejercicio es este o sea esto del multitasking de veras yo no creo que sea que dicen a las mujeres se les da o sea lo que pasa es que estamos viendo cómo le hacemos y vamos así como el malabarista o sea lo más viendo cómo cachan las bolas y tratando de hacer el mejor esfuerzo le contaba a javier ayer que traje un gato macho invitado de casa de mi ex esposo a mi casa y en mi casa hay tres gatitas hembras y le echaron un montón no 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 saben qué territoriales se esponjaban le maullaban lo querían matar y el gato empezó a maullar como mujer yo le dije a javier porque está haciendo eso el gato y me dice carla lo que pasa es que está tratando de pertenecer ahí te va mi pregunta y es concreta cómo reorganizar los roles frente a este voy a decir la palabra desmadre porque si se puso complicado las mujeres están con las garras de fuera javier no y yo conozco muchas que incluso sobrajan tengo amigos y vicis y simos que si les toca jefa y está en su posición de macho alfa es que se los traen como lazo de cochino yo creo que lo primero es como que tenemos que darnos cuenta que hay todos estos roles que son estereotipos el estereotipo del rol masculino es el proveedor económico para la familia ya es como el primero mientras que la mujer tiene que ser cuidado con la cuidadora y dedicarse al cuidado de los hijos más el rol rol estereotipado masculino hay ser fuerte y valiente ser competitivo y ser el líder ser el que dice cuándo a qué horas y dónde y una parte importantísima también que merecería un programa aparte es la cuestión de emocional el estereotipo masculino no debe mostrar emociones no debe mostrar preocupación no debe no debe mostrar angustia de que no tengo trabajo y entonces necesito y puedo pedir ayuda y puedo no o sea eso es eso es algo como que no no sé no lo permite el estereotipo entonces la primera cosa tú me pregunta yo diría vamos vamos empezando por revisar los estereotipos si sí queremos o si sí comulgamos con eso o no porque hay muchas cosas que sí ya ya podemos decirnos ok yo he oído ahora mi hija que le dice a su hijo sí sí los hombres y lloran no te preocupes llora o sea no pasa nada pero 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 venimos de una cultura que decía eso lo contrario los hombres no lloran no se siente en fin toda esta toda esta parte en donde sabía como una no me gusta la palabra pues pero sí con una castración a la parte emocional del hombre y así como eso hay mucho que tiene que ver con los estereotipos entonces la primera cosa que te diría es vale la pena empezar por revisar que queremos y luego yo creo que la otra parte tiene que ver con hay una gran incapacidad de comunicarse en la pareja actual es algo que yo noto y creo que es algo que les vendría muy bien este crear un ambiente de mucha comunicación genuina auténtica abierta y tener muy claras las expectativas pues muchas de las muchas de las expectativas se crean a partir de la de lo que vivimos en la familia yo yo como viví que el que hace a mi mamá y que no hace a mi mamá o que sea mi papá y doy por hecho sin haberlo platicado sin haberlo especificado que así va a ser con mi mujer o para mi marido pues es la parte de la mí la parte que la llave para resolver todo esto tiene muchos vericuetos y muchas otras cosas pero aunque la primera cosa tiene que ver con la comunicación y que se quejar bueno me hizo me encantó porque cuando le dije quiero platicar de este tema bueno me hizo un resumen maravilloso de qué es el amor en pareja cuál es una pareja sana o sea yo estaba de verdad estudiando y decía bueno partiste de algo que me encantó que si yo no estoy bien no puedo estar bien con el otro pues sí y yo creo que habemos muchos que no estamos tan bien o sea que estamos buscando en esta transformación de los roles y de reacomodo social porque sí efectivamente pues hay cambios estamos buscándonos entonces te topas con alguien más y cuando son dos buscando y dos perdidos pues me imagino que se complica la cosa yo no tengo pareja en este momento entonces digamos que navego sola yo solita me confundo y me resuelvo y me contesto y digo pues ya pero no tengo o sea no tengo esa parte en donde me tengo que acoplar que considerarías tú o cuáles son estas cualidades de una pareja sana o hacia las que tendríamos que tendríamos mira yo lo que creo que te diría para una pareja sana tendría que haber dos personas sanas a la primera cosa para que tengas una pareja sana es que se haya se haya establecido la pareja de dos seres humanos libres y autónomos y que no están uno a expensas del otro y esto es desgraciadamente es lo más normal a la gente se vincula se empareja para ser feliz gracias a que el otro lo hace el otro me va a dar esto y la otra me va a dar el otro y entonces con eso que me dan voy a ser feliz entonces la primera cosa que te digo es que creo que hay mucha en algún momento muy joven todavía no tienes claro quién acabas en realmente eres y qué qué es lo que tú puedes ofrecer a la relación entonces si no hay una si no hay una dos personas sanas no puede haber una pareja sana la primera de la persona en sí tiene que tener un cierto grado de desarrollo nos perdimos tantito de la señal javier lo último que te alcance a escuchar si es esto esto de sentirte perdido y encontrarte dime algo tú que ves a gente joven en ya que trabajas con los jóvenes están con las mismas crisis que los cuarentones y cincuentones o no son diferentes pero también son crisis y mira te puedo decir mucho de lo que pasa con los 20 añeros es que están como diciendo que sabes que no estoy seguro que esto vaya a funcionar pero no me preocupa me preocupa un poco más por él me preocupa un poco más por ella o sea como que ven esta parte de la de la separación como algo ya tenemos dos años de novio si nos llevamos bien pero creo que últimamente no acaba de ajustar otras cosas así es que a lo mejor yo creo que vamos a acabar tronando mente o sea como que carla no hay que realmente un compromiso no hay en las primeras parejas más chavas no hay como las parejas ya cuarentonas o cincuentonas o entreteras hay mucho más compromiso ya o hay mucha más vida y entonces es mucho más fácil y vamos a decir así construir por reconstruir de una manera mucho más sólida la pareja cuando los dos quieren con los dos dicen sabes que ya estamos acá realmente si te quiero ya no la pasamos también porque hay esto y el otro y están los hijos pero vamos a rescatarnos como padre entonces ahí sí realmente vale la pena por esta cuestión de la comunicación toda esta cuestión que tiene que ver con la igualdad y la cuestión de derechos no es la cuestión de cómo somos la verdad es que somos bien diferentes y a veces se quiere ver esta igualdad como si fuera como si fuéramos iguales como como docentes la verdad es que somos muy diferentes hombres y mujeres como tú decías al principio del programa nuestros cerebros funcionan distinto nuestra nuestra evolución ha sido diferente por todas las neurociencias de cómo trabaja el cerebro de la mujer tiene mucho más conexiones entre cerebros que el cerebro del hombro o sea anatómicamente no somos iguales no vemos el mundo de la misma forma entonces yo digo que primera cosa es entender que somos distintos y con igualdad de identidad humana pero que tenemos habilidades diferentes que si podemos integrar nuestras diferencias y enfocarlas en algo que no quiero dejar de decir no quiero hablar mucho pero algo que me gustaría comentar aquí es el propósito de la parte de la pareja yo creo que a veces las personas en sí no tienen un propósito de vida fundamental y mucho menos tienen un propósito de pareja entonces si no tenemos un propósito de pareja y decimos ok como pareja ambos queremos tener hijos ¿cuántos uno o cinco? ¿y qué vamos a hacer para mantener esto? ¿cuál es el estilo de educación que queremos brindarles a los hijos? o sea este trance de la pareja a la familia tiene que estar sustentado en un proyecto y en un propósito que compartamos y entonces es mucho más fácil entonces ok me quedé sin trabajo vamos viendo qué hacemos vamos a ver qué hacemos y cómo nos acomodamos oye bueno tú puedes ahorita sacar la cosa ok yo me encargo de los chavos los llevo a la escuela veo mientras veo qué puedo hacer aunque sea en un trabajo informal mi tío hace botas entonces lo sé ¿me entiendes? pero porque hay un propósito más allá y ese propósito nos permite hacer un lado un poco los egos entonces cuando los egos son los que hablan son los que realmente empiezan a salir es que es que qué pena ¿no? hay que luego decir a mis amigas que mi marido ya no tiene chamba y entonces ya no vamos a podernos ir de vacaciones también porque tiene chamba pero yo no me voy a quedar así porque imagínate que van a pensar toda esta cosa social muy superficial pero que está ahí siempre y que tiene que ver con los egos entonces oye y que pesa fíjate que o sea se los voy a confesar cuando escribí el título me dolió o sea no o sea yo le decía a Javier quiero que sea disruptivo que no que incomode porque sí mujer florero o sea eso de entrada ya es agresivo la verdad que el del hombre proveedor no me suena tan agresivo pero también sí te voy a decir por qué efectivamente hay muchas mujeres que abandonan a sus parejas cuando al hombre no le va bien de veras o si salen con alguien y se enteran que no le va tan bien dicen bota pues no porque va a mantenerlo ¿no? o sea si escuchas si escuchas mucho eso y tú dices bueno cuando era al revés pues los hombres ya lo asumían ¿no? pues bueno vende galletas que hizo en su casa y así pero pues como la quiero un montón yo la voy a apoyar y la mantengo o sea fíjate cómo de veras que sí hay que hay que hay que cuestionarse y lo platicaba con una amiga que es doctora y trabaja en salud pública que le mando un beso ya la tendré aquí y teníamos mucha risa porque sí decíamos ya o sea hay una pareja y el hombre dice lo que yo gano es de los dos y lo que tú ganas es tuyo yo lo acepto mucho tiempo de mi matrimonio que amo a mi ex esposo por eso me dio una vida súper cómoda yo estaba feliz porque o sea él trabajaba y trabajaba y yo vivía de poca madre y yo trabajaba y trabajaba y por lo mío lo usaba para mí y a lo mejor para algo para algo desde ahí yo creo que el planteamiento empieza mal y dijiste algo importante estar con la persona por las razones correctas y las razones correctas no es ni que yo estoy hecha un bombón me tienes de ornamento ni que tú eres el más proveedor o el más que tienes esta bondad económica y entonces me vas a tener cómodamente feliz creo que eso ya no ya no aplica bendito dios no algo con lo que me gustaría cerrar de lo que dijiste en plática of the record y que me encantó y creo que así el programa va dirigido para los que están en pareja y los que no están en pareja porque creo que tiene que ir a ambas partes me decías carla a lo mejor hubo un proyecto de familia juntos y ese proyecto de familia puede continuar o a lo mejor ese proyecto de familia termina y hay que renovar o reinventar el proyecto de pareja si les quieres decir un poquito y con eso cerrar porque yo creo que hay las dos partes los que están solteros y los que están casados como bien dijiste tú con este compromiso de continuar juntos por la razones correctas pues ya y eso sí también tenía una amiga que decía ahí hay saldos y devoluciones pero bueno lo que creo es que hay muchos cambios en muchas cosas que te han fijado la cantidad o sea como hay para decir que empieza a bajar el índice de divorcio o sea hubo una temporada que fue como lo más normal o sea había mucho más gente que se divorciaba en los primeros años que la que se vía en el pasado no sé exactamente pero muchos chavitos que estaban de cuatro son un universo que está tocando el beneficio de tener dos casas una un fin de semana y el otro fin de semana y verlo de una manera muy normal y eso va a estar entre el cambio imagínate cuál es el esquema mental de estos chavos que tienen este esquema de familia mi mamá es esta prohíbe con otro señor y mi papá es este pero vive con acá con esta señora y entonces pero nos vemos cada 15 días y nos vamos de vacaciones unos hay el mejor de los casos los que se llevan bien todos pero hay otros que no se hablan entonces bueno te vas y no sé qué y hay toda esta toda esta toxicidad pero los chavitos totalmente finalmente dice bueno qué hago finalmente mi papá pues voy con él y me va y me lleva y me compra la paso bien ya luego llego acá con mamá y con mamá estoy la semana completa o pienso o sea hay hay muchos esquemas que están alrededor de esta de estas personas que tuvieron un matrimonio que se divorciaron que tienen hijos chicos o ya no tan chicos están en esta nueva relación con parejas que están en esta nueva relación con parejas que son diferentes a la pareja original entonces hay que ahí hay otra otro otro tema de cómo cómo lo organizas cómo armas un proyecto cuando tú tienes a tus hijos yo tengo los míos tú quieres una cosa yo quiero otra pero queremos hacer pareja entonces vivimos juntos en una casa tú y yo tú vives en la tuya yo en la mía y nos vemos todos los días si me tienes todo esto es algo que hay que replantearlo y que hay que hacerlo desde mi punto de vista para hablar solamente a partir de la toma de conciencia de qué quiero yo es lo que a mí me funciona más allá de este equipo más allá de roles sociales más allá de quién es realmente qué es lo que es importante para mí en este momento en mi vida qué papel juegan mis hijos qué papel es lo que quiero tener con mi pareja con mi nueva pareja en fin entiendes por ahí va oye yo alzo la mano a ver tú hablaste de esa toxicidad pero yo te podría hablar de la toxicidad de las parejas que siguen juntas por los hijos y no se soportan y dicen que están dando un ejemplo de amor y lo que es es un ejemplo de hipocresía y de soportar la vida púchalas no sé cuál es el peor de toxicidad o sea yo creo que en ambos casos es revisar y ser honesto indudablemente hay un autor que es el que está muy de moda ahora walter rizo en mi época en mi época nada más escribía dos o tres libritos por ahí pero ahora se ha vuelto un famoso y tiene cosas interesantes en relación a esta parte de de las parejas que están que siguen juntas cuando ya no deberían estar juntas complicado es una cuestión de ser valientes con que cierras está esta charla que de veras que qué delicia estar aquí contigo yo creo que vale la pena es algo que me apasiona que es el para qué o sea este este cuál es el sentido de mi vida cuál es el sentido de la relación que tengo con mi pareja pues el sentido de mi familia eso creo que es algo que vale la pena pensar en la vida o sea creo que el papel de la familia el papel de mi relación con mi con mi tribu es algo bien importante yo te lo decía en la entrada y la verdad es que es algo que si de algún título me debo de sentir orgulloso es mi título de abuelo y mi título de tener esta familia que aunque yo me divorcié hace 23 años sigo sigo manteniendo esta familia unida estamos somos o sea no somos familia muégano ni mucho menos porque además imagínate ya con cinco nietos uno de mis hijos vive en monterrey en fin pero pero el pero en sí el cómo se establecen los vínculos como nos nos entendemos como nos llevamos es padrísimo entender ver que que los yernos y las mueras se llevan bien con los hijos los hijos entre hermanos y entre familia política esa esa sensación de enero de sentirte parte de la tribu es bien importante para mí es de las cosas que más vale la pena y vale la pena la consigues cuando verdaderamente te preocupa cuando realmente tiene un propósito para ti no es que te preocupes digamos te ocupa construirla qué rico pues bueno yo feliz esta es tu casa ya tendremos posibilidad y oportunidad de hablar de la meditación y del silencio que sé que ha sido primordial en tu camino de búsqueda yo fíjate que me quedo con este programa no a los estereotipos y temos de nuestro lenguaje de nuestro vocabulario de lo que le decimos a las generaciones de abajo palabras altisonantes frases que sean dolorosas que que dejen cortito lo que es la verdadera naturaleza del ser humano porque creo que va más allá de ser hombres o mujeres y cuestionarnos y esto se los dejo de tarea cuando hablamos de porno así y las vistas somos morbosos pero nos negamos a mirar lo que es más bello y más importante a nosotros cuando hablamos de meditación cuando hablamos de en el trabajo de cómo brincar baches en pareja el morbo no está y tampoco este le interese entonces hay cuestiones de que ven que consumen que comen con quien hablan en donde invierten su energía yo estoy tan selectiva Javier eres una de las personas con las que más disfruto charlar gracias por tu tiempo por tu cariño Beto te quiero no se pierdan el próximo programa que vamos a romper justo estos estereotipos va a ser el 9 de mayo vamos a hablar del día de la madre pero mis invitados son dos hombres gracias así es que no te lo pierdas yo soy Carla Traz desde el cuarto piso Javier Ortiz gracias por estar conmigo gracias a ti linda noche gracias a los que están conectados un abrazo súper cariñoso a todos besote Javier bye